Muy buenas a todos, ya estamos aquí de nuevo con la nueva season esta vez, season 13 y la verdad es que ya os digo que pinta muy bien, están bastante chulas realmente así que bueno, vamos a ver en el vídeo de hoy un poquito todas las recompensas que nos trae esta season también los cambios que al final sí que han habido, aunque pocos y han estado bien en las diarias y también bueno, tenemos un mini evento llamado May the Fourth entonces bueno, celebración a Star Wars que sería este día 4 así que también pues tenemos recompensas para ver de ese evento y un muy buen final realmente así que bueno, vamos a empezar, lo primero vamos a hablar un poquito sobre la season y tened en cuenta que claro, este vídeo, aparte que será un poco largo como estamos acostumbrados porque hay varias cosas que contar, también va a ser un vídeo un poquito resumido un primer vistazo de esta season porque ya tengo pensado pues hacer la semana que viene ya vídeos un poquito más concretos como ya sabéis siempre hacemos en cada season como uno de la caja de RST por ejemplo, que luego nadie la menciona, pobrecitos los diseñadores también otro vídeo pues de las misiones, otro vídeo de las recompensas un poco más en concreto así que bueno, hay para rato, de momento vamos a echarle un primer vistazo así que de momento pues ya tenemos el título de la nueva season que es Railway entonces pues es un poquito así como el ferrocarril, tenemos pues ya sabéis viajes así que bueno, vamos a tener eventos de viajes así pues por el mundo como veis en la propia season todo está dedicado a lo que son los trenes y después entiendo yo que tendremos eventos también pues dedicados un poquito pues a otras formas de viaje por el mundo así que bueno, por fin tenemos el blog, que ayer pues en el directo no lo teníamos, me habría gustado verlo pero bueno, lo han puesto esta mañana para nosotros, así que aquí tendríamos las recompensas entonces, vamos a mirar primero un poquito el blog, los cambios que han habido y después ya nos concentramos más en las recompensas que como veis hay bastantes y esto es porque el primer cambio más importante de todos es que en vez de 30 niveles ahora tendremos 50 tendremos más trenes, serían unos 5 de cada, así que podremos subir pues ya sabéis como va a raro y después tener uno extra que ya sabéis que a veces sirve, sobre todo si tienen bonus si no sirve, pues bueno, al final pues mira, o lo quemamos o lo vendemos o cualquier otra cosa pero bueno, es un extra que nos dan, ¿no? también tenemos unos nuevos racks, nos indican, RST como siempre y cambios en las diarias que después veremos si queréis una guía un poco más detallada de cómo funcionan los Season Pass esto pues lo hicieron hace poco, os he abierto el blog por aquí, ahora no lo veremos pero es muy sencillo, entonces os miráis el blog si tenéis todavía más curiosidad o más dudas y realmente pues ahí pues saldréis de dudas pero básicamente es muy muy sencillo si nos vamos aquí, por ejemplo, aceptamos esto, nos vamos a la Season, como veis ya sabéis que siempre tenemos pues dos partes, ¿no? tenemos el Gold Pass y el Free Pass esto antes no era así, para que lo sepáis pero hace tiempo que yo lo estaba pidiendo porque bueno, en muchos juegos es así entonces yo lo veo pues muy guay, mucho mejor antes como pues los más veteranos ya sabéis que solo había un, digamos, una barra y ahí pues tenías una recompensa gratis, otra de pago, una gratis, otra de pago claro, cuando estabas en los niveles de la de pago si tú no tenías pagado el pase, pues no era nada interesante en cambio ahora, aunque sean pocas recompensas las que son del Free Pass, las vais viendo aquí de fondo porque básicamente no las mencionaremos mucho porque son, como veis, RST, algún minerillo pero suelen ser los fáciles de conseguir, digamos, los cutres, digamos, ¿no? alguna batería han incluido también, racks pequeñitos como veis, pues ya, bastante sencillo los últimos niveles es donde dan los mejores mineros y tampoco son gran cosa así que nosotros siempre nos concentramos en lo que es el Gold Pass ya sabéis pues que para activar este pase necesitáis 100 RLTs y desbloqueáis, eso sí, todas las recompensas que ya hayáis pasado, ¿vale? es un poquito resumen así de cómo funciona por ejemplo, si estáis en el nivel 5, jugando gratis y compráis el pase, o el 10, o el que sea recibiréis todas las recompensas anteriores, ¿vale? luego está la otra opción, que es autocompletar todo pero que como veis vale unos 500 y más RLTs así que yo no recomiendo usar esa esa, solo como ya veréis es para tops por eso seguramente estos mineros ya los vamos a ver en el market y es básicamente eso gente que ha comprado pues toda la season y se pone a venderla ahí a ver si consigue algo por ser los primeros en tener estos trenes entonces bueno, eso un poquito en resumen de cómo funciona entonces ahora los cambios, ¿no? tenemos aquí que los principales cambios como veis aquí es la experiencia que en lugar de 400 puntos de experiencia que me parecía demasiado ahora nos piden solo 200 además las misiones nos están dando más experiencia la mayoría de ellas así que es mucho más fácil avanzar en esta season por supuesto sí hay que decir que en vez de las 30 niveles que hemos dicho tenemos 50 así que evidentemente pues tardamos puede parecer que tardamos más pero el ser la experiencia menor y las misiones dar más experiencia en realidad pues tardaremos incluso menos que la temporada anterior y tendremos más recompensas así que de momento pues todo eso pinta muy bien tenemos nuevas quests como por ejemplo ganar un RLT que si no estoy mal ya estaba, ¿no? a lo mejor solo era 0.5 o a lo mejor la pusieron y luego la quitaron no sé, vuelve a estar pero no os preocupéis porque son extras tenemos una de intercambiar 10 RLTs y tenemos una de gastar 11 RLTs en el Sales & Popular que esto ya sabéis pues que son las ofertas flash que siempre mencionamos que sí que es verdad que normalmente no compramos de aquí que nos vamos al market porque es más barato al menos en los mineros de colección sí que podrás aprovechar esas misiones así que bueno como son extras pues no nos vamos a quejar así que bueno como veis esos son los cambios principales en nuevas misiones pero también tenemos un cambio muy bueno para mucha gente que ya sabéis que anteriormente teníamos que completar una task y conseguir 0.0 un RLT lo cual para todo el mundo no era fácil entonces ahora lo bueno es que esa misión ha pasado a ser completa una task y listo yo la he completado por aquí antes a ver si la veo por ahí aquí completa una task o encuesta y recibirás 30 de experiencia y ya está o sea os vais a Time Wall y cuando creo que es el mínimo para retirar son los 100 puntos ahí retiráis y ya tenéis completada la misión no hace falta llegar a los 0.01 si un día no llegáis lo he probado si llegáis al 0.01 os pasáis también os contará evidentemente y de momento he de decir que aquí en lo que son las diarias sigue estando el 0.01 pero esto seguramente cambiará el lunes que viene que es cuando harán los cambios en estas diarias y semanales ¿vale? los suelen poner igual que los que están en la Season para que bueno hagas una misión y completes la otra también así que no os preocupéis por eso entonces como veis más cambios aquí pues nada tenemos una nueva Season Store que ahora la veremos un poquito más en detalle la tenemos por aquí tenemos una nueva Season Store con eso las piezas de siempre eso no cambia tres nuevos mineros y una caja así que bueno lo de siempre pero interesante ¿qué más viene esta Season? bueno tenemos ya el anuncio de que vendrá el Items Panel que cambiarán que esto también tenemos un blog lo podéis ir a ver vosotros cuando anunciaron lo del retiro de Tron también anunciaron esto básicamente pues es un cambio en el inventario que tampoco me gusta que básicamente pues en lugar de ser así tú tener que ir hasta el final y buscar el minero sacarlo y luego cuando lo sacas te vuelve al principio y esto para los que seáis más avanzados ya sabéis que es un asco entonces lo van a remasterizar todo por decirlo y va a ser mucho más sencillo se creará digamos aquí un menú extra cuando tú le des a editar y cada rack pues te dará la opción de poner el minero que quieras y además te saldrá como una ventana aquí abajo donde podrás ver cada minero pues qué poder tiene qué bonus tiene los racks qué bonus tienen los que estás poniendo vamos que será mucho más fácil ordenar pues esto ya han anunciado que se vendrá pronto este verano así que no queda mucho para ya poder ordenar nuestras salas bien sin tener que gastar horas y horas y horas también tendremos un pequeño cambio pues así en la página el del diseño de la página principal que habrá que verlo y finalmente pues una nueva moneda de momento solo para depositar que es la de ton no la conozco la verdad pero bueno supongo que es famosilla ahora mismo y por eso la están añadiendo de momento ya os digo solo depositar y pues ya nos dirán cuándo la ponen de momento creo que todavía no está puesta finalmente pues nada tenemos un extra que son las misiones semanales que esto pues ya veremos un poquito cómo va cuando llegue el fin de semana a ver qué se nos activa pueden ser interesantes o pueden ser interesantes solo pues en este caso es un ejemplo para los que competen task espero que estas vayan variando que no siempre sean task sino que a veces pues sea jugar un poquito más o hacer unos merge no sé estaría interesante que estas fueran distintas y así pues bueno tener una experiencia extra lo cual no viene mal entonces ahora sí vamos a empezar primero por lo que es la season la caja como ya os decía la haré en otro vídeo estos mineros normalmente son bastante sencillitos la probabilidad es baja de que te toque algo bueno aunque puede pasar pero lo bueno de estos mineros es que vienen del resultado del concurso de arte así que nada desde aquí ya los felicité también en el directo pero desde aquí felicidades a todos los ganadores algunos los conocemos pues de otras comunidades como andando por ejemplo pero otros pues como Oswaldo también tenemos a Zanjif por aquí en menciones los conocemos más de nuestra comunidad así que bueno en general a todos felicidades muy chulos los mineros es una pena como siempre pues ya sabemos que estas mineros de aquí de la caja no suelen comprarse mucho y mirad los diseños están muy chulos es una pena estos de los eventos y las menciones honorables a lo mejor sí que los vemos en algún evento ya veremos pero bueno estos pues bueno tenéis que saber que están en la caja y ya está así que bueno pasando a hablar de las recompensas de la Season básicamente tenemos primero aquí la Season Store con estos tres mineros de aquí que son más o menos son creo que mejores que es la Season anterior sobre todo por sus fusiones como veis aquí pues nada os los muestro de fondo tenemos que algunos en raro ya tienen pues 3% de bonus en un común incluso tienen casi el 2% de bonus y bastante poder y este es el Diamond que vale 2.000 RCT así que oye esta Season nos hacen dudar bastante es lo de las cajas que siempre digo que es lo recomendado para todo el mundo porque estos mineros pintan interesantes ya les haremos un vídeo más en detalle pero bueno los vais viendo de fondo tenemos el Green Wagon también casi 5% de bonus locura el Loki también unos 4 y pico de bonus y muchísimo poder en raro evidentemente pues será más difícil pero el Diamond Zone Common ya está muy bien así que bueno vienen buenos mineros ya solo en la Season Store y luego en lo que es la temporada como veis pues tenemos bastante variedad de mineros os los voy poniendo de fondo también para que los vayáis viendo ya los veremos más en detalle pero tenemos un poquito que son como peores que la Season anterior un poquito entre comillas pero claro al tener más mineros más variedad pues también al final nos ayuda a poder quemar más mineros vender más mineros ya sabéis no hace falta siempre que os quedéis los de la Season podéis intercambiarlos por otros mineros y igual que la Season anterior los primeros no llegan al 1% de bonus incluso en raro como estáis viendo por aquí como veis son bastante sencillitos pero fáciles de hacer es un poquito pues bueno para la gente nueva o gente pues que no sepa tanto a lo mejor pues mira que tengan mineros con bastante poder pero que no suba el bonus ¿sabes? pero nosotros pues que ya sabemos más ya iremos a mineros más avanzados como veis aquí estos tienen 1 con 2 en raro pero en épico ya tienen 2 ya dices bueno ahí ya empieza a ser un poquito mejor estos de 1 con 2 pero los interesantes sobre todo como veis serían ya estos de aquí los que ya te empiezan a dar 1,96 que es como el nuevo 2% me da un poco de rabia que se queda ahí pero bueno es lo que hay ya lo hemos visto que serían pues el Block Train por aquí después el Golden Rst Train que también es muy interesante el Hogwarts Express muy chulo y después finalmente el mejor de esta season es el Da Vinci's Elizabeth que ya nos sube este sí a mucho poder y 4 y pico por ciento de bonus solo en raro sabed eso que tendremos bueno que tendremos la posibilidad de hacernos un raro si completáis todas las eso un raro de cada y también uno normal pues que en este caso como el Da Vinci's ya nos da un petahash un 1% así que no está mal habrá otros que a lo mejor no son tan interesantes pero bueno es lo que hay si queréis verlos un poquito mejor os podéis ir a la colección y aquí ya sabéis pues que si filtráis por la fecha de nuevos tenéis pues un poquito en general todos los mineros tenemos el que ahora hablaremos del mini evento este que salió ayer que ya no se puede comprar estos que son los de la caja por ejemplo así veremos un poquito pues el bonus que tiene el poder etcétera y los que se pueden vender y los que no aquí tendríamos los de la Season Store estos de aquí y finalmente pues lo del Season Pass que como veis pues bueno aquí están ordenados del mejor al peor y básicamente pues aquí ya nos indica que este es la novedad que es el mejor minero de esta Season no se puede vender no me ha gustado mucho el cambio pero bueno es lo que hay normalmente ya cuesta bastante hacer el raro y imaginaos pues hacer más pero claro la cosa es que te quedas con un raro y un minero para conseguir otro va a ser difícil tendrás que o recomprar la Season o vete tú a saber a lo mejor lo dan en algún otro sitio aunque no suele pasar mucho pero bueno ahí lo tenemos lo demás se mantiene todo igual estos se pueden vender este no pero bueno igual que hemos tenido el coliseo que no se podía vender los demás se pueden vender y luego pues ya están los básicos que incluso están alguno en el Free Pass que evidentemente pues no se pueden vender y solo sirven pues para o para quemar o para que tengas algo tú siendo nuevo así que bueno así en general muy muy bien la Season todas las recompensas están muy bien realmente y tenemos el extra pues como ya os decía por aquí de los cambios de las misiones hemos leído en el blog lo que son las extras todas las demás se mantienen lo único que cambia y bueno afectará a alguna gente es que ahora en lugar de 40 juegos tenemos que hacer 60 así que bueno tenemos que esforzar un poquito más el cambio de las tasks como ya sabéis os ayudará muchísimo en lugar de 001 podéis completar cualquier task y ya os dará los puntos y básicamente lo demás sigue estando igual no es necesario hacer las extras ya sabéis esta de ganar una RLT la de 0.5 RLT en task estas dos no son necesarias intercambiar 10 RLTs esto solo lo haréis pues cuando estéis haciendo algún evento o a lo mejor habrá gente pues que lo hará una vez a la semana por hacer pero no son necesarias gastar 11 RLTs en el 6 lo dicho solo cuando haya una sale muy muy buena que en el market no baje o a lo mejor para los mineros de colección y la de cambiar un RLT por cripto o sea una RLT digamos o sea comprar una RLT con cripto esa tampoco es necesaria del todo si vosotros hacéis la de abrir 7k o sea gastar 7 RLTs en la tienda que básicamente es abrir cajas o 3 de 3 o una de 5 y una de 3 ya sabéis entonces estas dos sí que estamos pues en la decisión de siempre de que es mejor comprarte una RLT con la cripto o abrir cajas esto depende de vosotros yo de momento he estado abriendo cajas pero esta temporada voy a probar voy a variar un poquito y hacer porque ya me puedo permitir pues tener una RLT al día o sea comprar una RLT al día voy a intentar hacer esta de aquí básicamente porque con las cajas me fue fatal la sesión anterior así que voy a probar gasto o sea dejo de ganar un poquito menos de cripto cada día evidentemente y cada mes pero al menos pues bueno no será bastante útil así que bueno habrá que probarlo ya me diréis vosotros qué tal lo vais a hacer esta season si queréis un poco una guía pues como siempre ya tenemos a Piero que aquí nos facilita pues su tabla con su guía de puntos básicamente calculáis los puntos que hacéis diarios que ya os digo que las 8 misiones ahora son bastante fáciles de hacer así que la mayoría de gente podrá hacerlas y como veis pues nada completaréis la temporada muy muy rápido como veis aquí todavía nos sobra la mitad de temporada que ya la habréis completado si hacéis las 8 misiones diarias así que oye está muy muy bien esta temporada yo creo que la mayoría de gente la va a hacer y no hace falta que os lo toméis ahí a lo loco podéis o ir con la calma o directamente hacer todas las misiones hasta que la completéis y luego pues ya tomaroslo con la calma ¿no? entonces bueno como veis bastante interesante después tenemos aquí un poquito las fusiones en raro para que las podáis ver así más en detalle y sin tener que abrir pues todos los mineros como veis son bastantes aquí tenemos los raros también todas las recompensas y las recompensas free al final pues yo siempre uso la tabla de piero ya sabéis que cuando estéis decidiendo si comprar el pase o no que seguramente lo haréis esta temporada ya os lo digo tenéis que calcular un poquito pues si os merece la pena ¿no? al final pues oye voy a llegar hasta cierto nivel me va a merecer la pena o no yo creo que en esta la mayoría de gente la va a comprar para que engañarnos porque es buena y además es fácil de hacer lo cual está muy muy bien así que bueno lo único que nos queda por hablar hoy es un poco el mini evento vamos a mencionarlo así rápidamente es un mini evento de 40 niveles que está bien en general está bien porque al final tienes pues bastantes mineros como veis aquí no es de esos de que solo hay un minero premium y ya los demás que se aguanten no en este caso pues tenemos varias mineros así aunque sean repetidos y después tenemos pues un minero muy muy bueno así que bueno está bien en general lo que pasa es que evidentemente este evento es de los caros 40 niveles y además pues eso los mineros que dan así aunque sean pues distintos son mineros bastante básicos ¿no? os los voy a ir abriendo por aquí para que vayáis viendo pero básicamente obtenemos varios Zinktronic varios niveles para que vos y otros vosotros los podáis ir fusionando pero como ya sabéis este es un minero bueno para tener pero para fusionar como veis pues no es muy interesante ¿no? porque al final nos sube el poder sí pero no nos sube el bonus así que lo tendréis durante bastante tiempo el Zinktronic pero después a la larga es uno de esos que queréis cambiar porque como veis es que ni fusionándolo mucho nos da más de un 1-28% de bonus es muy poquito entonces no será para todo el mundo el poder ya sabéis que siempre escala pero al final siempre queréis el equilibrio ¿no? de poder y bonus así que este y otros que vamos a estar mencionando en este pase pues no me interesan mucho realmente pero bueno al final si te los estás dando los puedes vender o quemar es otra opción el Eva ni siquiera lo ha abierto es uno de estos de las naves de colección que bueno poco interesante tiene poco poder y poco bonus el rare min elite y también nos lo están dando en un common y en normal este está un poquito mejor es parecido al thinktronic como veis también tiene un 1% así que es lo mismo que en él tienes bastante poder pero el bonus se queda atascado en ese 1% así que bueno no será interesante para todo el mundo pero si no lo tenías bueno la verdad es que está bien esperemos que ahora pues baje más de precio y así podáis obtenerlo y toda esa gente pues que está empezando ahora en el juego le servirá bastante mineros del estilo tenemos después el kinetic energy como veis pues ya no lo he mencionado pero los primeros niveles no son interesantes son mineros de esos muy básicos y experiencia así que eso lo estoy mencionando pues ya a partir del nivel 11 donde tenemos ya los mineros bueno seguimos con el kinetic energy el kinetic energy este es un minero también que este tiene más poder eso sí no lo discutimos y sí que es verdad pues que en raro este ya nos sube un poquito de bastante de poder un pentahash lo que pasa es que como veis tienen menos del 1% de bonus así que yo prefiero los otros mineros como hemos visto el zintronic o el minelite al menos pues te aseguras de que tienes un 1% de bonus aunque tengan menos poder que no estos fusionados como veis pues no me acaba de gustar mucho luego tendríamos el transducer ¿no? el transducer pasa algo similar digamos como veis aquí pues si lo conseguís subir hasta raro tienes menos del 1% de bonus tienes bastante poder pero para hacerlo más interesante ya tendrías que irte hacia el épico y la verdad pues que ya sabéis que son aunque sean baratos de subir es bastante costoso comparándolo con otros mineros para el bonus que consigues así que bueno no será para todo el mundo a mí en mi caso pues suelo pasar de estos mineros pero bueno tenemos bastante variedad como veis nos lo están dando en bastantes niveles se pueden vender te puedes quedar uno al menos pues te está ayudando ¿no? por ejemplo mira aquí el épico no está mal te está ayudando si lo has sacado entre comillas gratis del mini evento entonces bueno no está mal no nos podemos quejar y después para finalizar ya este evento al nivel 35 tendríamos el charger un minero similar como veis no podemos mencionarlo más es exactamente igual tiene pues poder y poco bonus menos del 1% si lo consigues subir hasta raro claro el sonic engineer este ya es otra cosa este como veis lo tenéis al nivel 37 así que si no teníais este minero es bastante interesante de conseguirlo porque el básico evidentemente pues no el que nos están dando es poco poder bueno no está mal de poder pero no tiene bonus para nada su fusión nos sube a 1.18 lo cual en comparación está bien pero en general pues tampoco está muy muy bien pero la cosa es intentar conseguir llegarlo hasta raro que nos sube a 2 petahashes pero 3.54% de bonus yo por ejemplo lo tengo en un common voy a plantearme si puedo subirlo hasta raro sin que me salga muy caro evidentemente si no pues bueno hay otros mineros pero la verdad es que este es como el más interesante de este evento aparte del último de todos un nivel extra que tendríamos por aquí que es el nivel 39 sería el turret este pues ya lo conocéis ya ha salido de vez en cuando he visto gente que lo tiene pero es lo mismo es un minero que tiene 1.2 de por ciento de bonus en raro y luego en épico pues ya te sube a 2% de bonus lo cual está muy bien y 7 petahashes entonces es una mezcla es mejor que los otros que hemos visto a lo mejor no está tan bien porque claro necesitas bastantes para llevarlo al épico que es el interesante pero bueno si vais en camino a ese pues está bien pero yo para mi gusto pues hay otros épicos que os saldrán por lo mismo 2% de bonus y que serán más baratos de hacer y bueno el final de este evento y el final de este vídeo ya directamente es el light beat muy muy chulo este minero un diseño muy guapo 2 petahashes 5.56% de bonus un poquito raro el bonus pero muchísimo así que este será pues la estrella de este evento y por el que todos querrán ir evidentemente pues alguno querrá ir a hacer las fusiones que como veis escala muchísimo es muy muy bueno pero claro tienes que conseguir el del evento y luego pues comprarte eso entonces eso ya solo se lo dejamos a los tops pero oye no deja de ser un muy buen final la verdad es que me ha gustado este evento así aunque las recompensas no sean especialmente buenas el evento está bien tienes variedad venta etcétera así que bueno si queréis hacerlo ya sabéis esto viene con un form y un descuento el form y descuento en este caso es en bitcoin entonces nos duraría del día 2 que soy hasta el día 4 ese descuento ya sabéis los que queráis participar básicamente tenéis que poner vuestro perfil escoger al creador que queráis pues apoyar básicamente si me escogéis a mí ya sabéis que hacemos un evento un evento un directo donde hacemos un sorteo ahí para los que estén en el directo y también para los inversores ellos tienen un especial así que bueno gracias por adelantado y esperemos que en el próximo directo tengamos bastante relete para repartir aquí nos pedirían pues el hash un poquito como veis la dirección de bitcoin aquí que tenéis ya os indican aquí como podéis copiarla estos forms van variando un poquito depende de la cripto que sea pero más o menos pues os podéis guiar por las imágenes la cantidad que habéis depositado por ejemplo aquí tenéis la imagen de cuando habéis depositado que se vea la cantidad y la fecha y que sois vosotros también pues como habéis comprado con ese digamos la misma fecha el RLT para hacer el evento una fecha similar y también la billetera de USDT en Tron esto básicamente es para participar en un sorteo que también hace Roller Girl que básicamente es un cashback de vuestra inversión así que bueno no está nada mal pues eso sería toda la season un medio un poco largo pero ya sabéis que bueno vamos a ir durante esta semana viéndolo un poquito más en detalle todo lo demás así que en opinión general muy muy chula hay que jugar un poquito más pero bueno todas las ventajas que nos está dando esta season la verdad es que son muy buenas así que espero que muchos podáis completarla y bueno ya iremos hablando durante todos estos días y meses que va a durar así que muchas gracias por verme ya sabéis dejad un buen like antes de salir vamos a ir ya a los 1000 es como el reto también de esta temporada intentar llegar o acercarnos a los 1000 así que cuento con vosotros hasta la próxima o acercarnos a los 1000 o acercarnos a los 1000